Voy a un draft, no me meto en la parte económica porque no me robo ni un balón. Mucha mafia en el fútbol mexicano, me duele decirlo pero la verdad es muy complicado el fútbol mexicano. Sobre las fuerzas básicas el examericanista afirmó que es triste que entrenadores le pidan a los nuevos talentos dinero entre 3 mil y 5 mil pesos para poder jugar. Las palancas y hasta el abuso sexual en fuerzas básicas. Bienvenidos a la reflexión voceriana, luces, micrófonos, que comience el salseo. Lamentablemente hoy le tocó a él en su debut, pero bueno, hay que apoyarlo al igual que a todos. Sí, tal vez no lo recuerdas, pero yo sí. El error del hijo de Benjamín Galindo me dejó pensando. ¿Por qué él? ¿Por qué un chico que denota una clara falta de habilidad tiene la oportunidad de debutar en el máximo circuito? ¿Por qué se nos olvida muy fácil el desfile de jugadores que llegan por familiares, compadrasgo o capital económico a cierto puesto y pasan de largo, tapando la oportunidad de tal vez algún otro que sí hubiera podido? Yo voy a explicar un poco mi experiencia de lo que yo pertenece a un club profesional, en este caso, el club de Suárez de Iglesias, durante hace 7 años que yo pertenece a este club. El tema, el tema de tratar es explicarle en referencia del sector amateur, el que fue pronunciar jugadores como candidatos necesarios para estar en fuerzas básicas. Y en otro lado, que casi nadie habla con sus consejos, que ellas son las palancas, hijos de personas que están tomando un lugar en la persona que tenía talento, y que esa persona que tenía en ese lugar no tenía lo suficiente para estar en los consejos básicos, que las salas de ingenieros, compadres o familiares de personas que estaban directamente en el club, que no tenía lo suficiente para estar ahí o que los entrenamientos siempre están mencionados. Y cuando llegamos, la temporada de la votación de Capodoro, que no sea nada, que no sea el que están mencionados. A él lo conocí en mi viaje a Guadalajara, la experiencia de un portero que no pudo ser, porque en México no solo tienes que ser bueno con el balón, también con los que deciden, no solo tienes que tener habilidades, sino también palancas y dinero. Me lo cuenta hoy un compañero de trabajo, quise ser futbolista, entrecomillado, en tres o cuatro clubes me pidieron dinero, en el último el entrenador sugirió que tuviera relaciones sexuales con él, ¿cuántas historias como estas preguntas en el fútbol mexicano? Un país tan grande como el nuestro, con una diversidad como la nuestra, debe existir talento para encontrar más jugadores como Carlos Vela, como Giovanni Dos Santos, como Chicharito, como Rafa Márquez o como Hugo Sánchez. Y de pronto encontré, cuando estaban platicando de eso en Fútbol Picante, encontré a un chico que no voy a revelar su nombre, no me ha autorizado hacerlo, y él me contó su historia particular y yo la compartí con la red social, en las redes sociales. David Feitelson, periodista de ESPN, reveló en sus redes sociales, que uno de sus compañeros en la televisora, le contó el mal pasaje que vivió, en su intento como ser futbolista profesional, donde se tapó con directivos que le exigían dinero para integrarse en sus filas, hasta situaciones más subidas de tono, como favores sexuales, lo cual terminó por alejarlo de las canchas. Y además, ese chico fue parte de un tormento psicológico, te pidan a cambio de continuar una carrera futbolística, un favor sexual, ya te están afectando psicológicamente, psicológicamente, ya lo están hiriendo, lo están lastimando. Pero si hay entrenadores que piden dinero, por supuesto que los hay, si hay entrenadores que piden favores sexuales, por supuesto que los hay, obviamente cuando la persona quiere acusar, se va a enfrentar con un sistema de justicia que no necesariamente llega a donde tiene que llegar. Yo también tengo un conocido que pasó por eso, y así como yo, estoy seguro que tú también tienes la historia de algún otro conocido que truncó su carrera de futbolista, por falta de capital, o porque en algunos casos no accedió a los supuestos favores sexuales. El soborno en los banquillos no es nada nuevo, se ha escuchado de Carlos Reynoso, de Ricardo Lavolpe, de Tomás Boy, de Hugo Sánchez, y hasta del que fue su auxiliar, y después técnico de Pumas, ya que Horacio Sánchez, sobrino del pentapichichi, en algún momento acusó a su tío de cobrar por ser titular, cuando este era técnico de Pumas. No pasó nada obviamente, tiempo después cambió su versión y se fue contra el auxiliar. Yo repetí, o yo nada más dije que sí, a algo que ya se había dicho, no es que yo lo haya dicho, lo dijeron otros, y sí, pero no era Hugo, era Egea, Sergio Egea, quien está ahorita al frente de Pumas, quien está ahorita de visor, o de director deportivo, frente de fuerzas básicas, imagínense ahora lo que se está despachando con la cuchara grande. Actualmente, somos 112 millones de mexicanos, poco más de la mitad son hombres, los jóvenes, representan el 31% de la población total en México, ante este número exorbitante, para que te des una idea, somos 28 veces más mexicanos que croatas, y dentro de ese margen tan enorme, tiene que haber un Luka Modric en los llanos, un Mbappé jugando en la privada de la vuelta, habiendo tantos jóvenes mexicanos, ¿Por qué tenemos que ver en el fútbol tricolor, caras de jugadores de familias, como por ejemplo la familia Hernández? Estadísticamente, ¿Cuánto fútbol puedes derrochar como para que el abuelo, el papá y el hijo, tengan la oportunidad no solo de jugar en el máximo circuito, sino de hasta ser seleccionados? Porque vemos hijos de futbolistas entrando a las fuerzas básicas, es claro, las palancas, por eso vemos a un Van Ranking, a un Leaño dueño de un equipo, a un Jiménez, hijo de un jugador, ¿Genes? ¿Todos son tan buenos como para estar ahí? ¿Batallan lo mismo que un chavito que se ha ganado un lugar? Por supuesto que no, casos hay muchos, de hijos, o familiares de jugadores que no duran y fracasan, porque esto no solo es de palancas, ¿Cuántos jugadores buenos en realidad nos hemos perdido, porque no tienen el dinero, ni las influencias para debutar? Estuvimos a muy poco de quedarnos sin un chúquilo sano. ¿Coca González fue realmente el descubridor de su hijo? No, para nada, desgraciadamente para mi hijo, como no lo llevó él, como su jugador, le hizo la vida imposible, y siempre lo quiso correr, de, de, y además, desgraciadamente el señor, y discúlpeme que se lo diga, pero es un corrupto, es la situación, que no debe de existir una persona en, en fuerzas básicas como esa, porque, le pese a perder su, su, su carrera a muchos niños. En entrevista para el programa ESP en Radio Fórmula, el padre de Irving Lozano, Don Jesús, reveló que los inicios de su hijo, como jugador, sufrió discriminación por parte del promotor Ángela Coca González, quien lo quería sacar del Pachuca. No es nuevo, Daniel Ramírez, me acuerdo un joven, hace no mucho lo acusó, en este mismo programa, exactamente en ESP en Radio Fórmula, por 10 mil pesos, lo hacía entrar. Fui al término de los cuatro filtros, tres filtros que hubo, pidieron 10 mil pesos, los cuales mi familia no teníamos para poder darlos, entonces decidí hacerme a un lado. Cuando el papá del chúquilo sano, habló de que fue parte de una corrupción, o que su hijo tuvo que superar esa corrupción, para salir como futbolista. El papá, ya me enseñó Heriberto, todavía el texto que tuvo con el papá de Chucky Lozano, lo cual es espeluznante. Estamos hablando de un jugador que hoy en día, aparentemente van a pagar 40, 50 millones de euros por él, y que por poco no emerge como el gran futbolista que es. ¿Cuántas historias pasan a diario en el fútbol mexicano? ¿Cuántos favores se tienen que cumplir? Estamos hablando de un delito grave, que no solo ocurre en el fútbol mexicano, el caso de Larry Nassar, el médico de gimnastas, que abusó de 265 niñas. Porque el sistema de justicia está sembrado de impunidad, entonces, a veces tú dices, ¿para qué presento la demanda si al final no va a tener resultados? No se va a remediar la situación que está mal. Wherever Tomorrow, el famoso youtuber, quien en algún momento fue jugador de Liga MX registrado, para defender la casaca de murciélagos, contestó el tuit de Faitelson, 12 mil por temporada en tercera, 20 y 25 mil por temporada en segunda, esas son las únicas que yo me sé, fue el tuit que contestó a Wherever Tomorrow. Definitivamente, es un tema tabú en el fútbol, un tema que se sabe, pero que no se habla, que nadie se atreve, porque el día en que alguien alce la voz, muchas, pero muchas fichas de dominó, caerán en cadena. Yo ya estaba teniendo 16 años, 15 años, y fue como, un poco como se ha despegado, por el fútbol que tenemos para ahorita, que dentro del fútbol que se llama, existen las palancas, dentro del fútbol que se llama, necesitas conocer algo, para poder llegar a lo que, como más o menos que en primera división, y que no necesariamente, se instalta, no ocupas, que alguien, esté recordando que, lo ha pedido, por así decirlo. Por favor amigo voceriano, ¿viviste algo así? ¿Tienes la historia de un familiar o conocido? Cuéntamelo aquí abajito. En unos días, haremos un en vivo leyendo las más likeadas, esta reflexión voceriana, no tiene cierre, no tiene una frase final, porque lamentablemente, es un tema muy oscuro y profundo, del que se desprenden muchas más aristas peligrosas, desde el abuso sexual, hasta la corrupción, y todo, para llegar a ser alguien en el fútbol mexicano. Aquí en México, parece como una voz en el desierto, alguien lo dice, y lo tachan de frustrado, lo que pasa es que no llegaste, lo que pasa es que no tuviste talento, es ese el problema. El primer obstáculo, increíblemente, tú hablas del tema de la justicia, estoy de acuerdo contigo Héctor, pero el primer obstáculo, lo pone el propio medio futbolístico. Claro. Dime lo que opinas, déjame tu historia acá abajo, vamos a contarla en ese en vivo, tienes que estar suscrito con la campanita, para que estés pendiente, de cuando lo haga, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, en Instagram, únete a la secta voceriana, donde lleven momazos, comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.